muy buenas tardes estimados este su servidor bien escalante con otro momento deportivo no se olviden que tuviese a mi canal para que reciba notificaciones de todo vídeo nuevo que se suba aquí en este su humilde canal muy olvidados que el 8 de julio cumplimos dos años aquí en este canal cumplió dos años de aniversario estuvimos y mi cuenta nos dimos así pasa a veces pero importante estamos aquí para hablar de fútbol para hablar de los temas en el ecuador y en el mundo y para iniciar creo que tengo que hablar de estos temas de otros dos temas y créanme que lo único que puedo decir es ecuador es el país terrible sí porque sólo aquí pasan casos como estos pero vamos a hablar de los temas el primer tema que voy a hablar es el asunto de jordi crédito y su decisión de contrato que es de conocimiento público y el segundo tema es el asunto de barcelona en sus incorporaciones créanme que es un tema para analizar pero vamos por partes vamos primero por la primera parte que es el tema antonio cordón jordi croy el jueves en la tarde hubo un conversatorio entre el presidente egas y parte de la prensa que estuvieron conectados justamente a una transmisión en la única manera de hacerlo donde se expusieron los temas en este caso la recesión del contrato por parte de jordi croy y antonio cordón era increíble escuchar leer en redes que decían que si jordi croy se llevó 900 mil dólares no hizo nada pero en el informe en el informe que hizo el señor egas dijo que sólo se paga un 57 días y lo demás se hizo cruce de cuenta con la cláusula de recesión porque porque como se paga un 50 y 57 días el resto de días se hubo un reajuste pero no se pagó quedó en deuda pero aún así utilizaron la cláusula de recesión donde hicieron conversaron y llegaron a un acuerdo para finiquitar este contrato pasó con jordi croy pasó con cordón pero sin embargo aquí en el país prácticamente el visión pedazos que meten una demanda cosas así pero sin saber que si hay un informe hay un informe en este caso del presidente ese informe es el que vale porque inclusive el propio presidente dice lamentablemente aquí no hay periodismo investigativo sólo especulativo porque escucharon lanza la información viene por ejemplo el caso de guy board saliendo un poquito este tema decían que ya estaba en ml pero el libre pase fue cerrado y ya no viene para ml entonces no se puede lanzar noticias sin confirmar y eso es lo que no prende la mayoría sólo lanzan las noticias por lanzar y como en redes se pone todo se dice todo se insulta todo y se expresa de cualquier manera pues eso es lo que lo que domina la tendencia no la información la tendencia así me pasó ayer justamente hablando de este tema porque alguien dijo por allí en twitter hay que poner una demanda a cordón y hay que poner una demanda a croix porque respetaron fueron desleales hicieron esto pero si ellos arreglan una dimisión de contrato una recesión de contrato están en todo su derecho en buscar inclusive dice es desleal que ella que el betis haya contratado a cordón como director deportivo que hace una semana no había nada pero si hace una semana se fue y desde este tiempo hasta acá pasan siete días y en siete días pasan buenas cosas pero sin embargo aquí en el ecuador se habla de esa manera se habla de esa manera no queda mal cordón quedamos lo que más nosotros porque seguimos criticando después que se ha ido ya le están en españa ya está diciendo su vida y si sólo fueron pagados por los días que trabajaron hasta marzo y de allá acá no han recibido ningún ningún pago están en su derecho de buscar trabajo pero sin embargo aquí palos porque bogas palos porque no bogas que sí que un director técnico vago que ha estado en 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 españa después de la pandemia o sea después de marzo pero si en este caso ramírez el propio rescalo el propio bustos y todos los técnicos del mundo no sólo estoy hablando de la ecuador han trabajado de esa manera porque no hay posibilidad de trabajar físicamente por la zona de la pandemia pero el ecuatoriano no es el ecuatoriano solamente lanzadarnos entonces eso ratifica que no sabemos de fútbol entonces el culpable el culpable ¿qué pasó cuando estuve bolillo? culpa bolillo culpa que no que no convoca a los jugadores ¿qué pasó cuando estuvo Quintero? culpa Quintero sólo convoca a los de Melec no convoca a los de otro equipo y cuando lo hizo perdió Camerino con resultados que ustedes saben con los resultados que ustedes saben ¿qué pasó cuando estuvo Rueda? que sí que Rueda no sabe terminó clasificando el mundial y cuando estuve en el mundial que sí que Rueda es caradura que sí que Rueda no convoca como debe convocar así o sea para el ecuatoriano el culpable es el técnico cualquier cosa que suceda el culpable es el técnico el próximo director ha tenido que vengar el mismo caso va a tener el mismo escenario como que hará dos partidos y como no se dan los resultados el culpable es el técnico o sea analizan sin saber la situación real del ecuador así analiza el 99.99% de aficionados periodistas y conocedores solo le echan la culpa a un solo sujeto director técnico pero nadie sabe que el 80% el 80% la componen jugadores el 15% la componen el director técnico el solo el 5% la componen la dirigencia y si de ese 80% no tengo los jugadores idóneos que va a pasar con el 15% del técnico aunque haga lo que haga si los jugadores no responden va a fracasar pero sin embargo en el ecuador el 100% toda la culpa director técnico y así se maneja el fútbol en el ecuador desde que clasificamos al primer mundial al ecuatoriano solo se le metió hay que clasificar al mundial hay que clasificar al mundial queremos ganar la copa americana pero me pregunta tenemos los jugadores para hacerlo en ese momento si los tuvimos pero ahora a estas alturas primero tenemos jugadores sin ritmo segundo cuando vimos el partido voy aquí al City Barcelona solo me preocupé de una cosa el físico y el físico no está en buenas condiciones en los jugadores si eso pasa con el fútbol ecuatoriano imagínense los jugadores que están fuera como estarán yo sé que a medida que pasan los partidos van a recuperar ritmo pero cuánto tiempo les demora y sin embargo ya quieren que haya un director técnico aquí trabajando que ya esté convocando y que si es posible ya esté jugando cuando todos sabemos que el fútbol no existe todavía por el resultado de la pandemia y con los rebotes que están habiendo se va a retrasar aún más pero sin embargo hay muchos dicen el fútbol no vuelve el fútbol ya tienen que jugar pero no se dan cuenta que hay una pandemia yo ayer que fui a ver algo a la bahía salí al regresar con ardor de los ojos me ardían los ojos horrible esa molestia aún la tengo andaba con mascarilla y andaba inclusive hasta con una protección de lentes pero aún así salí con ardor de ojos ¿cuál es el mensaje ahí? el virus todavía existe y si hay rebrote va a ser peor pero sin embargo muchos ya quieren que vuelva el fútbol pero sin embargo el CUE no lo aprueba todavía por ese motivo entonces los ecuatorianos tenemos que aprender a razonar no lo hacemos actualmente no lo hacemos y todo lo hacemos solo por impulso nada más eso en cuanto a este tema quise hablar hoy sobre el caso de Croy sobre el caso de Cordó y todos los técnicos que hayan estado aquí en el país para el aficionado el culpable 100% es el técnico pero no se da cuenta que en el Ecuador no tenemos ni 11 jugadores titulares para un equipo no tenemos 11 titulares pero sin embargo el ecuatoriano no entiende porque desconoce del tema aún se sigue analizando el fútbol como en los años 80 que solo ven el aspecto individual de cada uno pero cuando ya están jugando en equipo y no responden ah es pecho frío no le pesa la camiseta no es jugador para para una selección pero sin embargo cuando está haciendo goles lo ponen arriba lo idolatran le dicen ¿por qué el técnico no lo convoca? y sin embargo solo tiene dos tres partidos y no lo analizan por una temporada completa así se analiza el fútbol en el Ecuador con ya dos partidos que hacen buenos ya tiene que ser convocado ya tiene que ser titular en la selección así se analiza el fútbol en el Ecuador yo gracias a Dios sigo con un lineamiento de un difunto comentarista Roberto Román Valencia con esa ideología sigo yo porque hay una manera hay una manera de analizar yo no puedo decir no puedo idolatrar a nadie porque lo único que analiza lo único que se analiza son resultados no individualidades y yo lo que analizo es el el conjunto el equipo para ver si llega o no llega porque quiero seguir con ese lineamiento porque se ha perdido nadie más lo tiene lamentablemente existe no por culpa no por culpa de ello existe solo la información por la exclusiva nada más no existe análisis deportivo en el Ecuador no existe y los pocos que saben lo interpretan de su manera pero no le llegan al aficionado así está el fútbol en el Ecuador y para no extenderme porque voy al segundo tema porque tiene que ver algo con un tema parecido a esto Barcelona reciente de alemán contrata dos o tres jugadores voy a mencionar dos sin alguno orejuela y sé que hay jugadores que están pasando a otros equipos no sé la cantidad exacta podría confirmarlo en otro video pero se está deshaciendo Barcelona cuando inició la copa libertadores se enfrentó a equipos del mismo nivel cuando llegó cuando ya llegó la etapa de grupo enfrentó primero a un equipo que está por encima del nivel de Barcelona y quedó mal Barcelona recién está armando una entre comillas filosofía futbolística que aún no se consolida pero sin embargo solo mantiene a dos generadores de fútbol uno de 37 años que es Oyola y uno que es de 33 años que va para los 34 y que es Díaz y se y rescinde el contrato de un generador de fútbol de 23 24 años como es alemán y se queda con dos generadores viejitos pero sin embargo trae un volante mixto como Rejuela recuperación y apoyo de ataque y trae un delantero José Tingangulo inclusive viene de una para por la suspensión que todos conocemos ¿cuál es el mensaje que está dando Barcelona allí? Nadie se da cuenta del mensaje solamente dice gran contratación de Rejuela gran contratación de Tingangulo pero nadie se da cuenta el verdadero mensaje que está dejando el director técnico Bustos con referente al caso de Barcelona Barcelona solo se defenderá ahora lo que hizo Delfín el año pasado es cuidar primero su arco cuidar para que no le hagan daño y luego especular con el contragolpe pero por los costados en Delfín le funcionó porque tenía dos jugadores que son Garcés y Latúz Cordoñas los dos se complementaron y ellos como eran una mini sociedad se comprendían le dieron el título al Delfín pero que en Barcelona tiene ese mismo tipo de jugadores no los tiene todos conocemos que el asunto de Martínez primero deslumbró pero ya cuando las papas quemaron se escondió y no es porque se le quedó esconder lo que sucede es que no tiene esa proyección el generador y solo trabaja por las puntas no trabaja por el medio Díaz es cada vez más lento destacó igual la estapa de grupos pero cuando ya tenía que mostrar en partidos claves ¿qué pasó con Díaz? en el partido independiente ¿qué pasó con Díaz? no pasó nada pero sin embargo muchos aplauden que sí al coño repito yo no estoy en contra de Díaz no estoy en contra de Díaz pero lamentablemente ya tiene 33 años y ya no tiene ese dinamismo que necesita un generador de fútbol porque debe ser rápido debe ser explosivo explosividad tiene talento tiene pero ya no tiene velocidad y como y como trabaja como juega por los lados lastimosamente lastimosamente lo digo así Barcelona solamente se va a dedicar a correr una vez que se reinicie el campeonato Barcelona solo se inocerá a correr o sea por el lado izquierdo pero por el lado izquierdo o por el lado derecho por el centro no va a ver nada desde ya se lo digo y como va a usar las puntas los equipos van a detectar esa filosofía así como pasó con Almada y van a darse cuenta que solo cerrando los espacios de Barcelona se neutraliza y aparte como es un equipo que juega con jugadores lentos en la contención supuestamente Orejuela va a proporcionar un poco de rapidez pero a quien sientas a Piñatares o a Márquez y no se sorprendan si juega Márquez Piñatares Orejuela no se sorprendan los tres juntos lo ponen a Martínez o Díaz Martínez y el Tingangul no se sorprendan pero lamentablemente ese es el mensaje así mensaje de gritos que está dando Barcelona en vez de buscar el juego vistoso está contratando jugadores para jugar hacia atrás recuperar el balón y proyectar y proyectar por los medios de los volantes externos carrileros antes se lo llamaban ahora son volantes externos y tratar de llegar al último y centrar para ver que sucede miren que ya se lo estoy diciendo yo de Mellén no puedo saber nada porque Mellén sigue igual él no ha hecho cambios el Mellén no ha hecho cambios pero que pasa después ellos nuevamente vuelvan a jugar porque con lo que viene con Barcelona es el mismo estilo de gusto sin ideas tratando de mantener el valor y proyectarse por las puntas para ver que pasa entonces si ustedes me dicen que si Barcelona va a ser campeón en 2021 2020 con ese fútbol el que diga eso va a estar mintiendo porque así que van las cosas defendiéndote no ganarás nada ganarás partidos pero no actitudes y promete que Barcelona no tiene una estructura definida peor va a ser porque tienen que recuperar ese tipo perdido después de la pandemia para ganar otra vez 10 partidos 10 partidos oficiales ritmo tienen que ganarlos para ver que pasa sin embargo ya están diciendo aquí las contrataciones de lujo que van a aportar en Barcelona y que les dará les dará fútbol pero con lo que yo estoy viendo yo si puedo decir y es mi responsabilidad si me equivoco me equivoco y pido disculpas pero Barcelona va a hacer eso la táctica de gusto es esa esperar y luego ver que pasa con el contraataque si no me haces daño yo puedo tener el balón 30, 50, 60 minutos y no pasa nada así como pasó en el partido de miércoles tú no me ganaste en Guayaquil City tampoco yo te gano pero ahí como estaba Guayaquil City con los pocos que mostró podía haberle ganado al Barcelona pero sin embargo muchos se atreven a decir el fin alguno lo veo así con ganas así pero de qué me sirve que esté con ganas si en el medio hay un hueco grandote en Barcelona no hay no hay un generador y todo se fue por las puntas le puede seguir para uno para dos para tres partidos pero y los claves también voy a decir si el team angulo se lo vio con ganas esto no me sirve eso porque en qué sirve que el team angulo tenga ganas si el equipo colectivamente no me responde de qué me sirve que funcione la escuela si los 10 más no funcionan como el equipo eso tienen que entender los aficionados entonces les dejo la idea para que ustedes analicen aquí en el canal de comentarios ustedes pueden dejar los comentarios al respecto del tema y por supuesto para seguir analizando futbol porque hay que analizar síganme en las redes estamos aquí en el canal momentos deportivos s en facebook compro el canal medec.tv momentos deportivos s y aquí en youtube como momentos deportivos s hasta el perro me está ayudando para que vean hasta el perro me ayuda a dar información así estimados les dejo la inquietud y yo termino con esto como dije en la anterior transmisión Dios ampare al fútbol ecuatoriano saludos este es su servidor Jimmy Escalante nos vemos en la próxima hasta entonces chau chau